Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Liz Peña, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo video y hoy les toca que les comparta la despensa de esta semana, pero les quiero contar que pues compré la despensa una parte que compro en Aurrera, como ya saben, y esta despensa que compré en Aurrera pues yo creo que nos me va a alcanzar para estos 15 días que faltan del mes de diciembre así que por lo pronto pues va a ser nuestra última despensa de estos o de estas semanas de diciembre porque pues ya no vamos a ir a Aurrera, yo creo que hasta entrando el nuevo año así que bueno, les voy a compartir la pequeña despensa que compramos en Aurrera y también quiero hacerle el comentario de que lo que compré en Aurrera no fue de hoy la verdad es que pues yo lo compré antes, pero lo dejo aquí, lo dejo aquí todo en su bolsa para que ya el día que yo compre lo que me hace falta de acá, de que compre en el pueblo pues ya este, ya lo hago toda junta y también pues ya saben, les compro toda la despensa que compro aquí en el pueblo pues lo que compro en las verdulerías de acá, en las carnicerías, en la pollería y todo eso así que bueno, pues vamos a comenzar, les voy a enseñar qué es lo que compramos esta vez ya saben que siempre compro lo que pues básicamente utilizamos en la semana así que bueno, espero que me puedan acompañar, espero que les guste y vamos a comenzar y bueno pues yo creo que voy a comenzar con lo que compramos en Aurrera así que pues vamos a pasar la canasta para atrás y vamos a comenzar con todo esto de Aurrera y bueno, nosotras ya saben que consumimos el aceite 123 pero resulta que esta vez que fui no había aceite 123 en Aurrera así que pues tuve que comprar de otra marca y estuve comprando Nutrioli Nutrioli de 946 no es un litro y este me costó 45,90 centavos o sea pues casi 46 pesos este aceite que pues a mi mamá no le gusta porque dice que como que siente que hay más grasa con él o no sé pero este pues no, entonces no hubo aceite 123 y pues me tuve que traer este que a mí sí me gusta no sé por qué ella dice eso pero bueno entonces este pues me traje esta vez este Nutrioli que me costó pues lo vamos a dejar en 46 pesos compré un Suavitel porque ya no tenemos ya me acabé el otro ya ven que estaba utilizando de la marca En Sueño pero esta vez cambié a Suavitel pues es de aroma de lilas es de 740 no es un litro tampoco pero pues estaba en promoción porque pues este sí está por lo regular en 25 pesos y este lo compré en 15 pesos entonces pues decidí que me iba a traer uno de estos para probarlo a ver qué tal y pues me traje en aroma de lilas así que bueno este 15 pesos me traje un Nor Suiza en polvo y este es de 180 gramos en caldo de pollo de marca Nor y este me costó 15 pesos compré una este una mermelada porque mi mamá tiene desde cuando antojo de que le haga unos hot cakes entonces pues como no tenemos solamente hay cajeta pero ella pues no puede comer muy dulce entonces este y pues más que nada porque le gusta la mermelada y ya tenía mucho que no come mermelada entonces decidí que le iba a traer una mermelada y le traje de marca que es que palúe no sé cómo se pronuncia pero bueno es de esta marca y es de 270 gramos y esta me costó 20 pesos compré este chocolate chocolate abuelita que es de es chocolate en polvo rinde para 7 tazas es de 140 gramos y este me costó 15 pesos ya ven que estaba consumiendo el chocolate morelia que era chocolate con café pero pues como pues no estoy tomando café me prohibieron el café ya saben entonces decidí que este me iba a traer esto porque si ahorita ya empiezo a consumir un poco de leche porque la verdad es como que siento que mis huesitos como que me han dolido no sé si porque como estoy tomando mucha agua y no estoy tomando calcio pues yo creo que me estoy descalcificando entonces pues ahorita ya comencé a tomar leche pero pues sí me traje el chocolate abuelita para que no aún no voy a consumir el café y bueno este me costó 15 pesos yo creo que muchos de ustedes pues sí lo conocen que pues es muy sabroso y bueno este me traje un jabón un sote este es de 200 gramos lo había estado comprando en 8 8.50 pesos pero esta vez ya me costó 12.50 o sea ya subió entonces bueno pues me traje el sote ya me traje una este una lechera de esta me la traje así en su bolsita porque estoy planeando en vaciarlo a uno de los frascos que reciclamos entonces por eso decidí que me lo trae así y este es de 209 gramos es marca la lechera digo es la lechera de marca Nescle y pues esta me estuvo costando 12.90 pesos o sea 13 pesos que también pues es para los hot cakes que les digo que mi mamá quiere entonces esta y pues ahora ya vamos con las sopas y pues ahorita me estuve trayendo estos espaguetis son dos cada uno me costó 7.50 y pues es de marca moderna es de 200 gramos y pues cada uno me costó 7.50 y me traje dos me traje estos que que me gustan mucho y a mi mamá también me gustan entonces este me traje codo que es codo grande es pasta de semola de trigo es de 500 gramos o sea medio kilo es de marca moderna y pues me estuvo costando 15 pesos entonces me traje esta y esta vez me traje una sopa de letras solamente fue una y es de marca moderna es de 200 gramos y me costó 7.50 solamente nos trajimos una porque pues les digo que nada más estamos consumiendo de media media sopa y pues todavía este todavía tenemos ahí entonces pues bueno pues nada más me traje una y me traje esta que es pasta de semola de trigo pero es de es rotini que yo les digo tornillito vean yo lo veo como tornillo entonces pues así les digo los tornillos y este a esa le gusta mucho a mamá porque que creen que esta está muy es muy suavecita y además se cose mucho más rápido que todas las demás y pues nos gustó mucho entonces pues ya ya se nos terminó la que teníamos y pues ya me traje otra que ahorita había promoción había promoción de que o más bien hay promoción que es un kilo de tornillito de rotini y está en 25 pesos y es de un kilo entonces pues sí está muy bien pero pues yo ya no me quise regresar porque dije si me la llevo o no y ya entre que sí entre que no ya era tarde y pues ya este ya dejé esta y ya no me traje la de un kilo entonces pues espero que para la próxima sí la pueda traer pero probablemente pues nos quedamos con esta que me costó 15 pesos y pues me traje el arroz arroz de pues ya saben de marca Horrera y este me costó 16.90 pesos y es de 900 gramos de marca Horrera y la verdad es que pues a nosotros pues nos gusta mucho como les dije en una pasada despensa pues que no importa la marca yo creo que lo importante es que pues sepa uno hacer el arroz que nos queda muy sabroso muy delicioso no importa la marca porque pues bueno nosotros hacemos este y la verdad es que no es por presumir pero nuestro arroz siempre nos queda muy bonito muy esponjado y muy sabroso nada de batido ni nada de eso entonces pues no es cuestión de la marca yo creo que es cuestión de uno de que sepa hacer el arroz y bueno este que nos costó 16.90 y este frijol que es frijol pinto es de marca Horrera y es de 900 gramos y bueno este nos costó 28.90 y este la verdad es que pues es que a mi mamá le gusta mucho este porque con este pues hace hace que sus clacoyos que gorditas que este ya ven apenas hicimos frijoles con huevo entonces este le gusta mucho a mi mamá le gusta más que el negro y a mi me gusta más el negro que este este pero bueno pues yo no estoy consumiendo nada de esto de frijol ni nada de eso entonces pues ella dijo me traes el pinto y este que costó 28.90 y bueno pues eso es todo lo que pues compré en la horrera vean eso es todo lo que pues yo estuve comprando y les digo que pues esto nos alcanza porque no hacemos mucha sopa hacemos muy poquita para que se acabe y no desperdiciarla entonces pues yo creo que esto nos va a alcanzar muy bien pero pues también tengo que aclarar que ahorita por ejemplo ya ven que se va a llegar este pues la cena de navidad y la cena de de año nuevo y la verdad es que pues aún nosotras no sabemos qué es lo que vamos a hacer que incluso mi mamá dice que no hay que hacer nada y que porque pues nada más somos este con ella porque mi hermana no sé si va a subir o no sabemos nada no nos han dicho los demás nada entonces pues no 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 traje para para esos días y yo creo que eso pues va a ser independiente la cena o más bien lo que compremos va a ser independiente de nuestra despensa ya hasta que nos pongamos de acuerdo con ella a ver qué decide pues ya entonces yo creo que tendré que ir de nueva cuenta yo creo que el jueves me voy a ir otra vez a ver qué es lo que este qué es lo que se va a hacer qué es lo que vamos a comprar bueno así que nada más quería hacerles esa aclaración de que pues aquí no va incluido la cena de navidad ni de año nuevo porque pues no entonces esto es esto lo que compré de ahorrera la despensa esto pues nos va a alcanzar para 15 días ajá entonces pues ya no ya no voy a ir ahorita ahorrera hasta que entre hasta enero y pues lo de la despensa o sea lo de la carne y todo eso eso sí eso sí tengo que que ir a comprar de que 8 días pero pues ya nada más lo de la carne y verdura porque pues de lo demás ya no así que bueno pues ahorita ya voy a pasarles ahora la despensa de acá de que compro en el pueblo y bueno vamos a traernos la canasta vamos a hacer espacio pausa y bueno bueno yo de ahí este me traje la crema al pura y nada más que esta sí se me hizo cara porque esta la compré en una en la tienda de acá cerca de la casa y esta me la dieron a 19 pesos la verdad es que sí se me hizo cara porque por lo regular pues estaba en 15 o en 16 pesos pero ya hoy me la dieron a 19 pesos y es pues al pura es crema al pura es de 200 entonces pues bueno si se me hizo un poco cariñosa pero bueno pues esta la al pura esto miren esto me encontré a uno de los señores ya saben que andan vendiendo así este pues aquí decimos que andan ranchando y pues nos encontramos a un viejito y pues este le compré esta jamaica que nos las dio la sardina porque pues era por sardina y esta nos las vendió en 25 pesos en jamaica y le compramos cacahuates de esto solamente le compramos 10 pesos fueron nos dio la prueba y la verdad es que bueno a mí me gustó mucho estaba muy doradito está muy sabroso y pues fueron 10 pesos y yo creo que este pues porque mi mamá tiene antojo de encacahuatado entonces pues por eso me acordé la verdad es que pues si esta si se me hizo también un poquito cara pero ya les había contado que a mí me gusta comprarles a ellos porque pues la verdad andan vendiendo andan sufriendo y andan pues echándole ganas entonces la verdad es que yo siempre si puedo comprar les lo hago y bueno esto fue que lo compré con él y bueno vamos a ponerlo por acá y vamos con con la carne miren yo compramos 100 pesos de bisteces de pollo en bistec entonces este fueron 100 pesos no compré un kilo ni así sino yo pedí 100 pesos de pollo que es más de un kilo entonces bueno esto compré 30 de longaniza entonces este entonces este es como un cuarto de longaniza pero pues yo pido así me da salita de longaniza ya compré medio de pechuga y este fueron 44 pesos este si dije medio kilo fueron 44 pesos de pechuga entera y vamos a sacar el azúcar miren compré esta azúcar y pues esta esta me la dieron a 20 pesos es un kilo de azúcar morena aquí pues les estoy haciendo el video y se ve blanca pero a ver si las acerco bueno no el chiste que es azúcar morena es un kilo y me costó 20 pesos y compré compré solamente medio de huevo fueron 15 pesos porque en la semana mi mamá me mandó a comprar más bien fue antier que me mandó a comprar medio de huevo porque ya se nos había terminado y solamente íbamos a ocupar uno para hacer este con la comida solamente uno entonces pues ahorita ya nada más completé y compré medio kilo que fueron 15 pesos este frijol compré un cuartillo que pues bueno un cuartillo es este un kilo y medio este es frijol yo le digo gordo pero mi mamá dice que se llama ayocote entonces este este la verdad es muy sabroso como me encanta este frijol es bien sabroso y este para hacer unos tamales de frijol no se imagina pero este pues este es un kilo y medio pedí un cuartillo y este me costó 60 pesos ya subió porque me lo estaban dando primero a 45 luego a 50 y ahorita ya es 60 pesos entonces bueno este es un kilo y medio y bueno déjenme pasar para acá porque ya no me va a caber aquí bueno ah miren compré también este ajonjolí y este fue fueron 15 pesos de ajonjolí porque pues mi mamá también hace un guisado que se llama pipián y pues lleva el ajonjolí solamente compré 15 pesos que de hecho ella estos 15 pesos alcanzan como para tres veces que ella haga su guisado porque pues ya ya no tenemos y entonces ya era hora de que lo compráramos y bueno fueron 15 pesos de ajonjolí voy a ponerlo por acá y miren compré solo 5 pesos ahí compré 5 pesos de ajos porque tenemos entonces nada más fueron 5 pesos zanahoria nada más compré 5 pesos también zanahoria vamos a ponerla acá naranjas compré y estas me dieron el kilo a 10 pesos ay ay se me quiere escapar una miren la naranja que fueron 10 pesos vamos a ponerla acá y le compré y le compré tejocote porque pues ahorita como que va a estar haciendo tejocote y de este compré nada más 10 pesos porque pues no va a ser un no creo que que haga así mucho es para para que haga este un ponche entonces pues yo nada más le compré 10 pesos ay no puedo se me caen bueno 10 pesos compré de tejocotes miren ah miren compré mole pero de este nada más compré fueron un este un cuarto de mole este lo quiere para hacer enchiladas entonces este solamente fue un cuarto porque pues se pesa mucho entonces pues ya alcanza muy bien con un cuarto y de este fueron 25 pesos de mole yo lo pido almendrado nada más porque aquí venden diferentes moles venden mole almendrado mole combinado un mundo de moles que venden pero pues acá a mi mamá le gusta este almendrado porque no está muy picoso y pues como no comemos muy picoso entonces siempre pido el almendrado que está pues más o menos así que bueno compré este 25 pesos un cuarto compré un kilo de jitomate miren compré un kilo de jitomate y de este jitomate me cobraron 17 pesos ahí está estuve comprando también tomate tomate manzano ya saben que aquí pues nos gusta mucho este porque es como como que está dulce a diferencia del tomate normal del verde entonces es muy ácido y pues este no este está como así como amarillito y pues este es este el tomate manzano y este me costó fueron 25 pesos de un kilo que vamos a ponerlo por acá ya no acaben las cosas déjenme hacer espacio compramos solamente estos limones y de estos de manos limones pues están grandes y este fueron 10 pesos y ahorita pues yo estoy consumiendo el limón porque me lo recomendaron entonces bueno pues estoy con ese limón y aparte tengo ahí en el porque como se nos acabaron y compramos más y bueno de ahí fueron 10 pesos esos limones de esta papa yo quería nada más 10 pesos pero se pasó con un peso y pues ya lo dejamos así de aquí fueron 11 pesos compré calabazas y de estas calabazas también me dijo mi mamá que pidiera 15 pesos pero se pasó con un peso y pues fueron 16 pesos de estas calabazas que el kilo me dijeron que estaba 15 pero pues ya les dije que me lo dejaran así entonces fueron 16 pesos de calabazas y compré los nopales de estos nopales yo nada más quería 3 pero me dijeron que me esperara para que los pelaran y como estos ya los tienen así en bolsita que ven son 10 pesos entonces pues ya les dije pues dame esos y pues fueron 10 pesos de nopales y pues compré y pues compré quesos compré queso cincho miren es queso cincho y este solamente compré 15 pesos en trozo porque ya cuando lo vamos a ocupar pues ya lo lo rayamos entonces compré este 15 pesos y compré 15 pesos de queso doble crema y pues pues fue todo lo que fue todo lo que compré para este para la despensa de esta semana como les digo que la despensa de ahorrera pues esa pues yo creo que es para los 15 días para dos semanas y bueno ya todo lo demás de la verdura y de la carne pues sí ah pero antes de todo se me olvida que vamos para allá se me olvidaba decirles que acá esta carne también la compré pero pues llegando mi mamá ya me estaba esperando porque como hoy me fui más tarde al mandado pues este ay pues ya era un poco tarde y ya cuando llegué me pidió este la carne entonces esa carne fueron 50 pesos de de maciza de puerco ajá pues entonces les digo que esa carne pues también cuenta porque pues la compré hoy para que este para la comida del día de hoy pues mi mamá ya me estaba esperando ya estaba lista el agua ya estaba hirviendo y entonces pues ya este la lavé rápido y pues ya le echamos pero pues les digo esa sí cuenta porque la compramos hoy para esta semana para el día de hoy y bueno pues ahora sí esto fue todo lo que compré lo que compré en el súper que me va a alcanzar para 15 días lo que compré aquí pues en el pueblo y que esto me va a alcanzar pues nada más para una semana y pues sí eso es para dentro de 8 días tengo que volver a regresar ya para comprar para la otra semana porque pues sí para 15 días no alcanza lo de la carne y todo eso la verdura pero bueno entonces y pues bueno ya nada más no sé si les pueda grabar qué es lo que vamos a hacer de cenar qué voy a ir a qué vamos a comprar y pues bueno si es así pues ya se los estaré grabando y si no pues bueno pues ya es todo y yo creo que esta vez pues aquí vamos a dejar el video porque ahora sí que estoy pues voy a hacer ahorita la comida que ya va a estar y yo creo que voy a hacer arroz entonces pues ya me voy a apurar a hacer la comida y mientras yo estoy haciendo lo del arroz y lo de la comida pues voy a estar alzando todo lo que compramos así que bueno hasta acá les voy a dejar el video espero que les haya gustado la despensa de esta semana ya la última despensa de diciembre por lo menos de ahorrera y pues espero que me puedan regalar su like me compartan me comenten y bueno pues a todas las personas que ya se suscribieron a mi canal muchísimas gracias y a las que no los invito a que lo hagan y pues los dejo y nos vemos en un próximo video adiós